El cielo y el verde y los árboles y los charcos abrigan a su modo los pobladores de Villadela, en la provincia de Santa Fe. En Villadela, sus habitantes tienen sueños. Sueños que se hacen trizas porque no hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, no hay dignidad posible. Desde 1993, la Escuela Técnica Hort número 2 apadrina esta institución, llevando a cabo una fuerte colaboración mediante la donación de alimentos no perecederos, libros, material didáctico, ropa, calzado, medicamentos y todo aquello que es posible reunir para que esta sociedad, con casas de adobe y techos de chapa, pueda animarse a soñar y a construir un futuro mejor. Villadela es un paraje de 300 habitantes, quienes en su mayoría pertenecen a una condición socioeconómica de escasos recursos. Muchos de sus habitantes carecen de trabajo, viven de los planes sociales y realizan trabajos eventuales en algunas ladrilleras de la zona. En el pasado, Villadela era una zona rural dedicada al cultivo del algodón y la caña de azúcar. Pero en la actualidad, el cultivo dominante es la soja, que requiere escasa mano de obra, dejando desocupados a gran parte de la población. Este proyecto ha permitido despertar en alumnos y docentes una mayor conciencia acerca de la realidad que nos rodea y de las capacidades que genera el trabajo grupal. Entre las actividades que hemos emprendido este año, nos interesa destacar y mucho la creación de un microemprendimiento que consiste en la fabricación de calzado, elemento indispensable y del que carecía gran parte de esta comunidad. En el mes de octubre del año 2004, se realizó un viaje a la Escuela de Villadela para implementar el proyecto. Del viaje participaron 24 alumnos de la Orientación de Diseño Industrial, 5 exalumnos, 4 docentes y los padres de una alumna que se dedican a la industria del calzado y un colaborador de su empresa. Para instalar el taller, fue necesario dotarlo de equipamiento básico y de los insumos necesarios para la fabricación de 500 pares. Una vez instalado, con los padres y los alumnos mayores que quisieron formar parte del proyecto, se realizó la capacitación, la que tuvo una duración de tres días. Al finalizar, los alumnos pudieron lucir sus primeros pares con emoción y orgullo. El grupo que trabaja en el proyecto ha sabido asumirlo como propio y tomado la iniciativa para hacerlo crecer. Al día de hoy, están vendiendo los distintos modelos en las ferias regionales. Con lo recaudado, tienen previsto la compra de una máquina de coser de cuero. Pero no solo nos hemos ocupado de generar este microemprendimiento. Durante la estadía, se llevaron a cabo talleres acerca del cuidado de la salud de los niños y los padres y un control médico de los alumnos de la escuela. El relevamiento médico se realizó con la colaboración de una pediatra de la Asociación Argentina de Pediatría. Se confeccionó una ficha personal de salud de cada uno de los alumnos. Es nuestra expectativa continuar cada año con el seguimiento de la salud de los chicos. Previo al viaje, se realizaron algunas reuniones con la médica para capacitar al grupo de alumnos que colaboró con la tarea. Se entregaron medicamentos y donaciones de diferentes farmacias y laboratorios para la salita de primeros auxilios de la zona. Con los niños, se trabajó sobre la higiene bucal, la prevención en el contagio de enfermedades de transmisión sexual y la higiene del cuerpo. Con los padres, se realizó un taller sobre el acompañamiento de los papás en el crecimiento de sus hijos. El acercamiento directo nos permitió estrechar los vínculos entre padrinos y apadrinados. Durante los viajes, se desarrollan actividades recreativas, deportivas y sociales. Realizamos también trabajos de refacción, pintura de la escuela, pintura y reparación de los juegos de plaza, cerco perimetral, trabajos de albanilería. En forma conjunta con la Fundación Vox Populi, se implementó el programa de contención social Aprender a Emprender, que consiste en la fabricación de barritas de cereales como complemento nutricional a la dieta de los chicos. Alumnos y docentes de la Comisión de Padrinos viajeron a la Escuela de Santa Fe con miembros de la Fundación para implementar el proyecto. Se entregaron más de mil kilos de insumos necesarios para la fabricación de barritas durante los tres primeros meses. Los envíos están previstos en forma trimestral. Esta experiencia, sin duda, ha dejado huellas en quienes hemos participado de las mismas. Tomar contacto con esta realidad ha reforzado el compromiso de todos los participantes y ha mantenido vivo el proyecto por tantos años. De esta manera, alumnos, docentes y exalumnos, nos venimos acercando a esta escuela y a esta comunidad que seguramente tendrá su memoria, sus emociones, pero que también tiene, y esto lo sabemos, sus carencias. Por eso, hemos unido nuestras manos, hemos juntado esfuerzos, hemos acumulado trabajo, porque Villadela es la Argentina. Es un fragmento de esa Argentina de niños descalzos y maestros comprometidos con su causa. Es la Argentina con ese paisaje inundado de un verde húmedo y árboles silenciosos que los pobladores atraviesan cada día de su vida, oliendo en ellos un olorcito a esperanza.